En Co-Granada queremos crecer contigo y asegurar tu bienestar, por eso ahorrando desde 100 mil hasta un millón de pesos mensuales podrás aprovechar nuestro interés preferencial para cumplir todas tus metas. Acércate a nuestras oficinas. Co-Granada.com Vigilada Super Solidaria, inscrita a FogaCop En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de 90 Minutos. Saludamos a nuestra gran teleaudiencia en el suroccidente colombiano, especialmente a ustedes que nos siguen en vivo a través de Facebook, Twitter y nuestro portal web 90minutos.com Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga ¿Cree que a los puentes peatonales y vehiculares les faltan revisiones periódicas y mantenimiento para evitar tragedias? Use la etiqueta Opinoen90 porque su opinión nos importa. Por ahora los invitamos a conocer nuestros titulares. ¡Casi lo matan! Un atleta recreativo estuvo a punto de morir cuando fue atacado a cuchillo por una banda de delincuentes en el Cerro de las Tres Cruces. Por la vía, por la vida. Ciclista recreativo se tomaron las calles de Cali en protesta por la muerte de uno de sus compañeros en un caso de intolerancia. Contra el reloj. Filas interminables se reportan en las sedes de las registradurías habilitadas para la inscripción de cédulas. Sin energía. Tumaco se quedó sin fluido eléctrico por la voladura de tres torres de conducción. ¡Marcha desde Nariño! Ex agentes de la policía realizan una correría hasta Bogotá. Los jubilados piensan que le están vulnerando sus derechos. Y en deportes bajo amenaza. Hinchas de la Barra Brava increparon y amenazaron a los jugadores de la América. La situación obligó a cambiar de horario el partido ante Envigado. ¡Peluso en líos! La justicia paraguaya emitió una orden de captura a la Interpol para el técnico del Cali. ¡Peluso, Stan y Bagué para jugar contra el Tolima! 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Comenzamos con nuestras noticias. Una carrera contra la muerte le tocó enfrentar a un deportista aficionado quien fue víctima de hurto mientras trotaba en el Cerro de las Tres Cruces. Escuchen esto. Un grupo de delincuentes, varios de ellos menores de edad, lo abordaron, lo despojaron de sus pertenencias y no contentos con esto, lo apuñalaron ocho veces. Vladimir Mosquera se encontraba realizando deporte por un sendero de las Tres Cruces cuando fue abordado por cinco jóvenes que lo agredieron con arma blanca y lo despojaron de sus pertenencias. No contentos con esto, los delincuentes iniciaron una persecución por esta empinada montaña para acabar con la vida del deportista. Fueron cerca de 20 minutos de persecución, asegura el hombre de 43 años, quien luego de correr por su vida fue acorralado y apuñaleado con cevicia en ocho oportunidades. Me corría, me escondía, pero me encontraron, me apuñalaron una pierna, un brazo, alguien dice pegar el tiro, arranco, por allá me encontré, me caí en una zanja, caigo en una zanja y de ahí me encuentran, ahí es donde me apuñalan ya los otros dos brazos y de ahí logro escapar un poco, vuelvo y arranco y esta última vez donde ya caigo en otra zanja y ahí es donde ya deciden acabar con mi vida. Vladir logró ser llevado a un centro médico, fue estabilizado y pasó dos días en cuidados intensivos. Me revisan y resulta que tengo comprometido el pericardio, con la apuñalada en el corazón, no fue tan directa y no me da una apuñalada en el estómago que también comprometió la vesícula, el hígado y parte del intestino. Hoy se recupera en su vivienda ubicada en el barrio Calimío Norte y le solicita a las autoridades mayor presencia en los senderos que utilizan los deportistas en la ciudad, ya que esta situación se presenta a menudo en estos sectores. Y ciclistas de nuestra ciudad organizaron un ciclopaseo en homenaje a Sebastián Suárez, el joven asesinado el pasado miércoles en hechos violentos. Ellos aprovecharon esta protesta pacífica para hacer un llamado a la tolerancia y el respeto. El pasado 21 de marzo, por un supuesto hecho de intolerancia, el joven ciclista Sebastián Suárez perdió su vida producto de un impacto de bala que le propinaron por una discusión con una motociclista. Hoy el llamado es al respeto por la vida y los ciclistas organizaron un ciclopaseo en rechazo al homicidio del joven y como un llamado a la paz. Había más o menos 250 personas reunidas en un parque y por la intolerancia, por la falta de paciencia de una persona, perdió su vida. Les invitamos a que reconozcan la importancia de una vida en cada una de las personas que están por fuera del vehículo, tanto en los peatones como en los ciclistas, a respeto de la vida. Familiares del joven, quienes hicieron presencia en este acto conmemorativo, pidieron justicia. Además suplican que no haya más violencia en las calles. Buena gente, con nadie se metió. Les pido por favor que respeten las vidas. Nadie sabe el dolor tan grande por la madre que le quiten un hijo. Los ciclistas mostraron su apoyo a la familia de Sebastián en este acto póstumo y además reclaman que Cali falta tolerancia. Venimos por acompañar al muchacho que asesinaron y a ver si le da más cultura a la ciudadanía. Estoy acá acompañando al grupo en protesta de lo que está pasando aquí en la ciudad en cuanto a la seguridad y pedir más apoyo a las autoridades. Este homicidio se suma a los más de 30 casos que reportan las autoridades en el primer trimestre del 2018. Un grupo de ex agentes de policía realiza una correría a pie desde Nariño hasta Bogotá porque sienten que les están vulnerando sus derechos. 12 días completan marchando estos cinco agentes retirados de la policía. El 15 de marzo partieron desde Pasto y su propósito es llegar a Bogotá el 15 de abril. Los caminantes dicen que se sienten olvidados y que, por ejemplo, el servicio de salud de muchos uniformados que entregaron gran parte de su vida al país no es el mejor. No tenemos presupuesto para salud. En este momento mucha gente en los dispensarios y clínicas a nivel del país está muriendo por falta de atención médica, por falta de medicamentos, por falta de especialización y por falta de cirugías. Aseguran además que los sueldos que devengan los miembros de la Fuerza Pública no son los mejores y por eso esperan ser escuchados en la capital de la República. La nivelación salarial, el sueldo, el policía es muy miserable en Colombia, el policía sufre mucho en Colombia, yo pienso que es la profesión más desagradecida. Los agentes retirados harán una especie de mitin esta tarde en la Policlínica en Cali para después continuar su marcha. Diariamente los caminantes recorren en promedio 40 kilómetros. Filas interminables se reportan en las sedes de la Registraduría de la Ciudad de Cali habilitadas para la inscripción de cédulas. Hoy, dos meses antes de las elecciones presidenciales, se vence el plazo para realizar este trámite. Recuerda renovar tu matrícula mercantil en www.ccc.org.co antes del 31 de marzo. Este es el panorama en las seis sedes de la Registraduría de la Capital del Valle. Filas extensas de ciudadanos que hoy hasta las 6 de la tarde buscan realizar la inscripción de la cédula para las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo. Debemos decir que con sorpresa hemos visto una afluencia masiva, inusitada, nunca vista en todas las registradurías dispuestas en la geografía departamental. Henry Sánchez tardó en realizar el proceso de inscripción dos horas. Me fue bien porque no me desmoré tanto a pesar de que habían como más de casi 120 personas cuando llegué. Otros aseguran que hubo falta de información por parte de la Registraduría para evitar estas situaciones. Que hubieran informado que sábado y domingo habían inscripciones. Aquí nada más en esta portería me acaban de decir que el sábado y el domingo no había ni una sola persona inscribiendo cédulas. Y hubo quienes aceptaron que como buenos colombianos se dejaron coger la tarde con este trámite. Como siempre los colombianos dejamos siempre para lo último. La jornada será continua para inscribir la cédula en las registradurías de Cali y en las 41 sedes departamentales. Y debe ser personalmente el ciudadano quien se presente a realizar el trámite con el documento de identidad. Y mucha atención que los 58 mil habitantes de Tumaco en la costa pacífica nariñense se encuentran sin energía debido a la voladura de tres torres de conducción. El gerente de SEDENAR amplía esta información. En este momento ya hemos surtido los protocolos y las acciones tendientes a superar estos daños. Ya hay gente en el sitio tratando de ingresar y valorar el daño real de las torres para que en secuencia preparemos los insumos necesarios. Sin embargo, la primera situación que debemos superar es que el ejército colombiano que se encuentra en la zona nos asegure para que nuestro personal y los materiales correspondientes puedan entrar al sitio de torre. A partir del momento en que nosotros ingresemos al sitio de torre pueden ser alrededor de tres días. Avanzamos con nuestras noticias. 14 veces ha sido amenazada una líder social en Cartago que lucha por los derechos de los pacientes con cáncer. Desde el norte del Valle nos envió el siguiente pronunciamiento. Que el gobierno central se preocupe porque ya hay muchos líderes y lideresas sepultados. Porque han pedido, han dado a conocer algunas falencias que hay en el sistema de la protección para los líderes y para las personas que hablamos de frente. Pero pareciera que a nadie le importa sumar un dígito más en una carpeta de líderes y lideresas asesinadas en el trasegar de la transparencia, la responsabilidad y la solución de muchos casos. Por redes sociales, activistas que defienden el medio ambiente están convocando un plantón en horas de la tarde frente a las oficinas de Ecopetrol en Cali. La manifestación tiene como fin rechazar los daños ambientales ocasionados por la petrolera en Barranca Bermeja. A partir de las 3 de la tarde se realizará a las afueras del edificio de Carvajal en la calle 13 con Cuarta, lugar donde está ubicada la sede de Ecopetrol. Un plantón que fue citado a través de redes sociales por activistas ambientales y por organizaciones que trabajan por el medio ambiente en la ciudad. Con dicho plantón buscan levantar una voz de protesta y de rechazo por los gravísimos daños ambientales en el pozo Lalizama 158, zona rural de Barranca Bermeja. Es una manifestación pacífica, simbólica, cuando hablo de simbólico es porque varias personas van a llevar plásticos negros que se mejen como si se hubiera regado el petróleo con cadáveres de pececitos, pues con respecto a la catástrofe que pasó en Barranca Bermeja. La idea es los que podamos ir temprano, estamos allá temprano ya que los funcionarios están hasta las 4 y media y hay gente que por cuestión laboral y uno entiende eso va a llegar después de las 6 de la tarde. Los activistas además pondrán en conocimiento durante esta manifestación las irregularidades que se están presentando en Cali en sectores considerados reservas naturales y harán énfasis en la crisis ambiental que según ellos está atravesando el río Panse. El momento de conocer las cifras a la 1 a 13 minutos los dejo con los indicadores económicos aquí en 90 minutos. La tasa representativa del mercado bajó, hoy se cotiza 2.816 pesos con 33 centavos, por su parte la venta del dólar en casas de cambio se mantiene estable, hoy se cotiza 2.760 pesos y se compra 2.720, el precio internacional del café bajó, hoy se cotiza en un dólar con 37 centavos la libra. El euro bajó, hoy se cotiza 3.464 pesos, la UBR continúa su camino al alza, hoy se cotiza en 255 pesos con 85 centavos, el precio del petróleo WTI sigue subiendo, hoy se cotiza en 66 dólares con 23 centavos el barril y el precio internacional del azúcar bajó, hoy se cotiza a 12,49 centavos de dólar la libra. Los empresarios renovados hacen posible que en la Cámara de Comercio de Cali implementemos programas para el crecimiento de la región, renueva tu registro antes del 31 de marzo, www.6cc.org.co Adquiere Multiplay Negocios y recibe el doble de velocidad en internet fijo y 30% más de minutos y datos en planes móviles, llama ya, con Claro Negocios, la conexión con tus clientes no tiene límites. Implementa sistemas de gestión ambiental en su organización con el Diplomado de Gestión Ambiental Empresarial de la Universidad Autónoma de Occidente, informes 318-8000, extensión 14-112. Mañana en Olímpica, descuento del 20% en droguería presentando tu tarjeta plata. Olímpica, siempre precios bajos, siempre. Lo que buscábamos era que vieran que en Colombia tenemos toda la capacidad de hacer grandes transmisiones. Para Televisión Pública, este fue un reto que lo pasó 10 sobre 10 porque fue una transmisión perfecta. Un gran reto que afortunadamente con el trabajo de cientos de miles de personas fue posible. El poder sirve para darle valor a los demás, conocer la verdad, diseñar diferentes soluciones para un problema, entender los movimientos del mundo, producir energías limpias, transformar vidas, contar nuestras propias historias, hacer que nos movamos cada vez mejor, crear ideas que impacten mercados. El poder sirve para descubrir que la imaginación y la creatividad no tienen límites. Descubre tu comunicador, tu ingeniero, tu administrador, tu diseñador. Universidad Autónoma de Occidente, descubre tu poder. Eres único y en tu interior llevas más de 20 mil genes y uno solo puede transformarlo todo. Activa tu gen ciudadano, activalo y maneja tus emociones. Escucha, reflexiona. El gen ciudadano se fortalece desde la educación, con tu familia, tus amigos, desde tu interior. El gen ciudadano está en ti. Activa tu gen ciudadano. El Banco de Bogotá cambió la forma de abrir tu cuenta de ahorros. Es 100% digital y la abres en 5 minutos. Ábrela ya en www.bancodebogotá.com. Slash abre tu cuenta. Estamos cambiando para ser un banco más digital. Banco de Bogotá, somos Grupo Aval. Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos. Y a propósito del colapso del puente vehicular que comunica al corregimiento de Navarro con la vereda El Estero, la Secretaría de Infraestructura de Cali anunció la intervención de 21 puentes vehiculares y peatonales en el mal estado. La administración municipal destinará 7 mil millones de pesos para las reparaciones. Los puentes que presentan mayor deterioro en la ciudad son los que comunican barrios como Marroquín 1 y Marroquín 2. Y luego de un sobrevuelo del halcón de la policía sobre los parallones de Cali, se pudo evidenciar la magnitud del daño ambiental que han producido las invasiones en zona de ladera de la capital del valle. Las autoridades anunciaron fuertes castigos. La Secretaría de Seguridad de Cali, María Jimena Román, aseguró que el daño más grande que han dejado las invasiones en zona de ladera de Cali es el visible deterioro en el que quedaron las montañas luego de ser incineradas. Los sectores más afectados son la bandera y la pedregosa. Un sobrevuelo que se realizó ayer con el halcón, fuimos evidenciando que han talado más de 500 árboles de especies originarias y nativas de acá, del parque Bataclan y las Tres Cruces y han hecho quemas para poder invadir. Ante el evidente daño ambiental y los reiterados desalojos, la Administración Municipal aseguró que ya no habrán más negociaciones con los invasores. El paso a seguir será la judicialización de todas las personas que sean halladas invadiendo terrenos de conservación. Ya con esa comunidad se habló, ya las instancias de diálogo se agotaron y entonces lo que tenemos que hacer ahora es emplear la fuerza y la autoridad a través de la judicialización de los que están haciendo esto. A través de un decreto, el alcalde de Cali creó un Comité de Control y Prevención de Invasiones y Protección de Ecosistemas conformado por el DACMA y la Secretaría de Seguridad, Vivienda, Infraestructura y Gestión del Riesgo. Hola, muy buenas tardes. En los 800 buses del Mundo, estos son nuestros cédulos. Valdeos del Oriente. El apartamento del perro con nuestra formación. ¡Gracias! No, seguramente nos va a ir bien. Se le ganó a Francia, que era lo más importante, ¿no? O un equipo que en este momento está invitado a ganarse la Copa Mundial de Rusia. Una abrazo bien fuerte para todos los televidentes de 90 Minutos. Esta tarde la selección Colombia enfrenta a Australia. Pekerman llega a su partido número 73. No ha perdido con equipos europeos. Le va bien al técnico, pero también le va muy bien a la Tricolor. José Pekerman acumula 2,272 días como seleccionador de la Tricolor, superando a Pacho Maturana con 2,123. Previo al juego de esta tarde ante Australia, en el que tendrá varios cambios en la nómina. Buscar ese equilibrio de que nos dé siempre la sensación de que tenemos jugadores para conformar un buen equipo, aún con variantes, lo cual es muy necesario. Es la prueba que también tenemos que sortear. En partidos dirigidos con la selección Colombia, primeros Maturana con 106. Pekerman iguala hoy al bolillo Gómez, llegando a 73 juegos frente a los australianos. Tradicionalmente son equipos bien elaborados en cuanto a eso. Generalmente buscan contragolpear, tratando de presionar mucho, con buen juego aéreo. Luego del triunfo contra Francia, el orientador Tricolor completó 12 años sin perder con selecciones europeas y ostenta el récord de invicto de 11 partidos entre 2013 y 2014. Ahora hablamos de la América. Ya no se habla de resultados, ya no se habla de táctica, ya no se habla de comportamiento futbolístico, de fiesta, ahora se habla de amenazas. Increíble lo que pasa en el cuadro Escarlata. El arquero Bejarano hizo un llamado a los hinchas de la Barra Brava para que haya respeto, luego del ambiente hostil vivido en Cascajal. Bejarano se mostró dolido por la renuncia de su compañero Carmelo Valencia. Personalmente hablé con él, pensé que lo había convencido. Cuando tuve la oportunidad de hablar con él en Pasto, ayer también traté de convencerlo, pero bueno, la verdad que es una triste noticia. Por su parte, en su despedida, Jorge Da Silva reiteró que el equipo no se le paró. Fuera por ahí, poniendo la cabeza en otro tema más importante que futbolístico. Pero ya te digo, yo repito, esto no es un tema de dinero, yo creo que en América, o sea, ninguno vino a hacer dinero, ninguno, ni nosotros, ni los jugadores tampoco. El ex técnico Escarlata afirmó que la grandeza de América hoy son los hinchas. Hacer un trabajo muy serio, principalmente a nivel de juveniles, de infraestructura. Cascajal está igual que lo de los de los 25 años, o sea, no hubo un cambio. Entonces, esas cosas marcan que desde lo grande queda el nombre, queda la gente, queda la hinchada. Por solicitud de la Alcaldía, la Di Mayor, el partido de América ante Envigado será mañana a las 4 de la tarde. Y hace poco minuto, la Policía Metropolitana de Cali determinó el operativo de seguridad que se implementará mañana para el partido entre América y Envigado, que se jugará a las 4 de la tarde en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Pero increíble que haya que tener tanta seguridad para un partido. Están amenazados algunos jugadores de la América, algunos hinchas, bueno, a los que se les puedan llamar hinchas, algunos dicen que se van a lanzar a agredir a los jugadores. Ojalá esto nunca suceda. La Alcaldía ha tomado la decisión de decretar la ley seca para el día de mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día jueves, en los alrededores del estadio. También, de igual manera, se toman las disposiciones, es evitar doble prenda para el ingreso, las hebillas de las correas, llevar el documento de identidad original para poder ingresar al estadio. La Barra Brava de la América se comprometió a protestar sin causar desmanes. Manifiestan su inconformismo con la situación actual, la situación deportiva del equipo. Esperamos que los hinchas cumplan con su contexto y con su palabra que dieron el día de ayer. La policía redoblará mañana los anillos de seguridad en los alrededores del estadio. Tenemos un dispositivo, un total de 1.200 hombres en el estadio. En las comunas tenemos algunos puntos identificados donde se reúnen algunos hinchas a departir y a mirar allí el partido o a hacer sus reuniones. Tenemos allí un control con la policía de vigilancia en estos puntos. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. ¿Qué voy a hacer hoy? Voy a entrenar, voy a sonreír y voy a vivir. Ahora sé que es posible superar cualquier límite y mi esfuerzo es un ejemplo. Soy Rosa María Sánchez, suboficial de la policía y deportista de alto rendimiento. Y yo vivo el tiempo. Aquí tienes una nueva oportunidad. Centro de Rehabilitación Inclusiva. Gobierno de Colombia. ¿Para qué sirve el poder? El poder sirve para darle valor a los demás. Conocer la verdad. Diseñar diferentes soluciones para un problema. Entender los movimientos del mundo. Producir energías limpias. Transformar vidas. Contar nuestras propias historias. Hacer que nos movamos cada vez mejor. Crear ideas que impacten mercados. El poder sirve para descubrir que la imaginación y la creatividad no tienen límites. Descubre tu comunicador, tu ingeniero, tu administrador, tu diseñador. Universidad Autónoma de Occidente. Descubre tu poder. En este mes, todas las mujeres son protagonistas. Regalar una prenda que realce la belleza de cada una se convierte en una buena alternativa. Pero, ¿cuál es la tendencia actual? Más allá del tipo de estampado o el color. Lo que buscan diferentes diseñadores es empoderar a la mujer con cada una de sus prendas. A escala internacional, Rachel Sue se inspiró en esta nueva tendencia en donde la fuerza de la mujer es protagonista. Los blazers y el brillo marcaron la parada en la última colección de la diseñadora estadounidense. En Colombia, la tienda Stop Jeans, bajo el lema Hecho por Mujeres para Mujeres, quiere lograr que el público femenino, además de proyectar su belleza física, logre exteriorizar su fuerza interior. Todo esto a través de frases estampadas en cada una de las prendas que invitan a las mujeres a lograr todo lo que se propongan en diferentes ámbitos de su vida. Continuamos con los deportes en 90 minutos. Ahora vamos a hablar del Deportivo Cali, pero increíblemente no vamos a hablar del fútbol del Deportivo Cali, sino también de problemas judiciales. Porque una juez de Paraguay ha solicitado a Interpol buscar al técnico del Deportivo Cali para que vaya y se presente y dé sus declaraciones sobre el inconveniente que tiene con José Luis Chilaver. Ojo, que está pidiendo la defensa del jugador 400 mil dólares para poder llegar a un arreglo. Con esta nota los voy a dejar en los deportes en 90 minutos. Pero antes quiero agradecer a James por haberme enviado esta camiseta autografiada. A James Becerra, un compañero de la universidad. Desde hace tres años y cinco meses, los azucareros no derrotan al Tolima ni Bagué. Así llegan al juego de esta tarde. Un partido aparte nos complican mucho, nos jugamos todo y como te digo, un lindo equipo, un lindo escenario y trataremos de conseguir los tres puntos. En la capital tolimense, Deportivo Cali buscará ponerle fin a los seis meses y diez días sin celebrar una victoria de visitante. Hemos hecho buen trabajo de visitante y creo que por ahí no nos han salido las cosas, pero bueno, le ponemos fe y más que todo mucha concentración y corregir pequeños detalles que se cometen. Sin Andrés Pérez por decisión médica y Didier Delgado por suspensión, Deportivo Cali séptimo en la liga con 16 puntos visita al Tolima que ocupa la casilla 12. Ahorita estamos en ese proceso de visita, de poder mantener un resultado y llevarlos juntos a Cali. Deportes Solima y Deportivo Cali se han enfrentado 196 veces por liga. Los verdiblancos ganaron 89 y los pijaos 55 y empataron 52 veces. Cali anotó 281 goles y recibió 216. Hola, muy buenas tardes. Los 800 buses de... Estos son nuestros... Varios de... Deportivo Cali... 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 Recuerden que nuestras redes sociales están disponibles para que ustedes opinen en 90 minutos el marcador de hoy con nuestra selección Colombia y la selección de Australia. A las 2 de la tarde comenzará este partido. Yo me voy a navegar o mejor me voy a lanzar a decir que 2-1 gana nuestra selección. Ustedes se quedan en compañía de la programación de nuestro canal regional Telepacífico. Las citas nuevamente mañana a la 1 de la tarde. Mayor ampliación de todo lo que ocurre en esta región del Pacífico colombiano en nuestro portal web www.90minutos.com. Que tengan feliz resto de día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!